Dímelo SuperNerdor, papi. Hoy nos encontramos en residencial Manuela Perra, ¿viste? Residencial más duro de todo Puerto Rico ahora mismo, según los que viven aquí. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú crees eso, Yancy? No sé, no sé. Ellos dicen que le meten. Mira, mira, este es el de Willy. Mira, aquí tenemos gente, mira, vení a la calle. Dóndelo, ¿viste? Traímos esto otra vez, ¿viste? Traímos el neno, ¿viste? Otra vez. Nos vamos para allá. Vamos a darle duro, corillo. Vamos a hacer tres jueguitos a 24. Vamos a jugar primero contra los locales de aquí, que fueron los que me invitan a jugar. Después vamos contra Yis Pagan y después, pues, como se va corriendo esto. Están gritando aquí, pero la gente está bien activa ahí, te lo tengo a perder. Vamos a darle. Vamos a perder hoy, yo sí, vamos a ganar. La música está bien afuera. Vamos a darle. Era Jace. Ranky era. Pero no la vas a... No, 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 esta gente está muy alta para brincarla. ¡Vamos, ya está! ¡Tan! ¡Arbeja! ¡Vamos! 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 ¡2-0! ¡Hombre! ¡Uf! ¡No, hombre! ¡$%&! ¡$%&! ¡ Jubil! ¡Ahhh! ¡Estoy cagado! ¡Vamos! Otro cero, mi saber está cargándonos 1 a 3 acá ¡Uff! ¡6 a 0! ¡Esto va sin más nada! ¡Cárgame! ¡Han hablado mucha mierda del alto mío! Eso es lo que pasa cuando no calientan ¡Son 3! ¡Son 3! ¡Cuánto mueve! ¡Hablando demasiado de mucho malo! ¡Está ahí Adriel, está ahí papi! ¡Cortando! ¡Tengo balón! ¡Vamos! ¡Buena defensa! ¡Vamos papi! ¡Usted los mete! ¡Que salirle! ¡Nueve 3! ¡Nueve 3! ¡Son 2! ¡Ahhh! ¡Ale Adriel! ¡Suscríbete! 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 ¡Fue que pisaste la tenis y me caí contigo! Se las mete, hay que salirle 9, 9 a 5 9 a 6, 9 a 7 Con todas, con todas 10 a 9 10 a 9 10 a 10 10 a 10 A la madre Cambio Andrius esta mas rapido que hay Tira 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 Cuanto 3 a 15, ponle papi Faltando 3 a 15 papi Quince, ya buena Adri, el del medio para abajo 3 a 15, ponle papi Y paso 7 a 15 nosotros Hay que salir, hay que salir, no puedo salir lejos siempre 4 a 15, ponle papi 4 a 15, ponle papi 5 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 a 15, ponle al escurizito JPagan Así que me dejo ganar por esa gente le voy a regalar la pagina, ya esta hablado, nos vemos ahora en el segundo y esta abajo? segundo bonito corillo, y el patrón llego para aca pero con gente no con los mismos vamos a darle, tenemos que ganar hoy sale sale son dos, brinca, buen tiro guapi, buen tiro ram vamos aqui adri bueno, buena, buena, linda, 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 2-0 sale, sale, sale muy bien guapi 2 de ella me duele el dio con el gordito me duele con cojones son cuatro diablo ponle misa, ponle y y y y y c dice, que estaba grabando me pare de pesec caractca tiene que brincar un poco mas mas la piel y darle un poco mas la piel c title cosas duelo Oh Holy fuck That was diabolical 2 6-2 Wow ¡Saldado cabrón! ¡Para! ¡Salde! 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 ¡Nueve! ¡Nueve a cinco! ¡Nueve a cinco! ¡Vamos aquí! ¡Ojalá la tiene ahí! ¡No se atreva a tirarla de ahí! ¡De ahí no! ¡Estamos ofensivos! ¡Gablo! ¡Mala mía cabrón! ¡Gablo! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Gablo! ¡Mala mía cabrón! ¡Ay! ¡Mala mía! ¡Ay! ¡Mala mía! ¡Pásalo! ¡Metela! ¡Metela! ¡Mete! 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 ¡Once! ¡Oesta siete! ¡Que fácil! ¡Ese negrito no la falla ahí! De la casa Vean t-2 20 BoA 20 What the f**k is going on in this neighborhood, we don't get down like that 10 11 Repite, cambio, cambio Easy, easy lo dije Si le empieza a meter el balón Nadie puede con nosotros Catorce, doce Andeja Vamos Para el Camaraman y para Malambo Iba 15, 16 Quedate arriba, quedate arriba Cuidado 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 Uy, mala mía, fui yo Ya lo fui yo, cabrón Que ostras Que la tibre Estamos aquí, estamos aquí Cuidado Cuidado Síguelo Por favor Púl La voz Night night Yo creo que vamos uno otro ahora Night night A los que ven aquí Contra los que perdieron A la equipo gay Todo el mundo night night, no te puedo decir nada Pero jugamos bien Pero jugamos bien Yo metí dos bombazos Les ganamos Les ganamos Night night Qué les puedo decir Vamos a bajarle Neverland Cuando decidimos jugar Vamos a jugar duro Oye wey, Charo Más duro Mera, todo Puerto Rico Con la caja Oye, lo que tenemos en la caja ¿Para la caja? ¿Cómo que noslyen? ¿Vas a hacer la caja? ¿Qué pasó? Ya lo que haces ¡No lo que tenemos en la caja! ¿Qué pasó? ¿Para la caja? ¿Qué pasó? Lo que pasó Lo que pasó Ya lo que pasó